Hola, ¿qué tal? Buenas, aquí están las noticias. Un horrendo crimen ocurrió en este local, donde un hombre fue asesinado y luego incinerado. Al parecer, por líos de faldas con un vecino. La víctima respondía al nombre de Elías Barbas Ayala, de 62 años. La secretaria de Seguridad del Distrito de Santa Marta, Sandra Vallejos Delgado, se pronunció y entregó detalles del caso. La Secretaría de Seguridad de Oana hoy quiere hacer una manifestación pública y el rechazo de un nuevo hecho victimizante por un triángulo amoroso, en donde ocurre el barrio Cantilito. Se inicia este proceso con la activación de la ruta por parte del CAI de Mamatoco, al cual se creía que había un incendio. Al llegar y a penetrar al inmueble, encontramos una persona sin vida, con heridas de armas blancas. Posteriormente, dentro de los hechos de actos urgentes asumidos por el Cuerpo Técnico de Investigación, encontramos una persona a la cual se autocrimina frente a este hecho violento y es ahí donde nace la reflexión y decirle que los actos de resolución de conflictos no se hacen por la vía de la violencia, sino hay otras formas de hacerlo. Tenemos una reflexión y tenemos ya varios casos de intolerancia, varios casos que se producen en este sentido. La invitación es el valor a la vida y el respeto a la membra. Se supo que el presunto sospechoso, identificado como Luis Peña Morales, un ex soldado profesional, quien se encuentra detenido, señalado del crimen y de incendiar este local al oriente de la ciudad, en las próximas horas se espera que un juez en audiencia emita su veredicto. Como Brainer Jesús Serrano Sánchez, fue identificado el sujeto que usando esta arma traumática despojó a una mujer de su equipo celular. Sin embargo, en una rápida reacción de la policía, logró abordar al presunto sospechoso en el barrio Pescaíto y que minutos antes se lo había hurtado por sectores del 17 de diciembre. El sindicado quedó a disposición de las autoridades competentes para que responda por el delito de hurto. Dos mujeres identificadas como Silvia Fernández Lara y Leticia Torres Alfaro, reconocidas con los alias de la India y la Santanderiana, quienes presuntamente se dedicaban al expendio de sustancias estupefacientes en el barrio La Paz y lugares aledaños, fueron judicializadas mediante diligencia de registro y allanamiento llevado a cabo por la policía. Durante el procedimiento, los uniformados lograron incautar más de 600 gramos de marihuana dosificada, cocaína en papeletas pequeñas y dos grameras. Con más de 50 cigarrillos de marihuana, que presuntamente comercializaría en inmediaciones del barrio Pescaíto, la policía capturó a Jesús David Nova Suárez, de nacionalidad venezolana, a quien los uniformados, al practicarle un registro, le encontraron en su poder el cannabis boca seca, por lo que fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación y o porte de estupefacientes. La Organización Mundial y Panamericana de la Salud, OMS y OPS, ponderaron la apuesta al servicio del primer proyecto, denominado Médico en tu Casa de la Gobernación del Magdalena, con el cual se busca garantizar el acceso a la salud. En el segundo semestre del 2021, el anuncio lo hizo la doctora Gina Tambini, representante de la OPS y OMS en Colombia, durante el lanzamiento. Desde la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, queremos felicitar al señor Carlos Caicedo, gobernador del departamento de Magdalena, del doctor Julio Salas, el secretario de Salud de Magdalena, por el lanzamiento de la Estrategia de Atención Primera de la Salud, Realizalizada, Médico en tu Casa. Con esta estrategia, buscan garantizar el derecho a la salud de la población y, sobre todo, llegar a la población más vulnerable en las zonas rurales. Les deseamos muchos éxitos y esperamos que puedan cumplir con las metas que se han trazado para el 2021. Cuenten siempre con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que desde nuestro equipo aquí en Colombia estaremos muy atentos para poder trabajar con ustedes. Médico en tu Casa llega como una alternativa novedosa, donde nunca antes se había prestado un servicio oportuno y eficaz, y, sobre todo, al alcance de los más vulnerables del Magdalena. Hemos lanzado, Médico en tu Casa, un revolucionario programa de la salud con 100 equipos básicos integrados por 660 especialistas profesionales y técnicos de la salud que llevarán atención primaria con enfoque preventivo a los 29 municipios del Magdalena, beneficiando a más de 600 mil personas. ¿Qué esperamos lograr? Vamos a poder salvar más vidas y prestar un servicio de salud digno como el que merecen los magdaleneces en los corregimientos, veredas, caceríos y barrios populares de nuestro departamento. Médico en tu Casa también es una iniciativa que se implementó en Cuba a partir del 2017 y en la Ciudad de México, con más de 3 millones de casas o familias atendidas. Con recursos de regalías serán intervenidos más de 300 kilómetros de vías terciarias y se harán los estudios y diseños para el mejoramiento de más de 200 kilómetros de vías secundarias en el departamento. Inicialmente serán intervenidos 106,89 kilómetros en 11 municipios, Sabanas de San Ángel, Chivolo, Ciénaga, San Sebastián de Buenavista, Santa Bárbara de Pinto, Nueva Granada, Pedraza, Zapallán, Pibijay, El Piñón y el Distrito de Santa Marta. Con la adquisición y operación del Banco de Maquinaria Amarilla se realizará el mejoramiento con suelo cemento, suelo cal y placa huellas en puntos críticos de más de 300 kilómetros de vías terciarias. El propósito es fortalecer la movilidad y conectividad terrestre de los magdalenenses y reactivar la economía, una de las apuestas del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Mar. Más adelante, regresamos con un nuevo reporte. Ya van más de 70 mil fraudes detectados y 43 capturados. Legalízate y evita denuncias penales, multas y el pago de la energía robada. Si sospechas o sabes que tienes una conexión ilegal, solicita tu revisión voluntaria a través del 115, opción 5, plazo máximo hasta el 30 de junio. Aire, la energía se sigue transformando. Somos aire. El programa Semilleros de la Ley de la Cámara Legalidad es una iniciativa liderada por la Policía Fiscal y Aduanera, que nace ante la necesidad de fomentar la cultura de la legalidad en las nuevas generaciones. Es por esto que en trabajo colaborativo con la DIAN y entidades del sector público-privado, desarrolla actividades culturales, deportivas, artísticas y pedagógicas, orientadas a la formación de niños y niñas entre los 7 y 12 años de edad de poblaciones vulnerables, al ser concebidos como semillas que crecen y promueven la legalidad en las familias, colegios y comunidad en general. El programa Semilleros de la Legalidad es desarrollado en 16 ciudades a nivel nacional, con participación activa de diferentes actores en pro de lograr una sociedad cohesionada contra la ilegalidad y en defensa de la protección del orden económico y social del país.